Ahora estoy recordando que salisteis en Forbes, ¿no? Sí, este año ha sido la salida en Forbes, tanto yo como mis otros dos socios de la empresa. ¿Salisteis junto a Ibai, puede ser? Salimos esta oportunidad, creo que salimos. Ibai, dos personas más, nosotros y Rosalía. Genial, pues hoy te tengo por aquí, María, para que nos cuentes un poquito tu caso y cómo has vivido esa experiencia trabajando con nosotros, trabajando conmigo, que ya ha sido un tiempito. Hemos estado bastante revisando estrategias, revisando todo en torno a las ventas, al marketing. Así que, nada, lo primero, cuéntanos, ¿quién es María y a qué se dedica? Vale, pues bueno, yo soy María Tataí, soy la CEO y la fundadora de Prisma y somos una empresa de software. Con gamificación. O sea, hacemos que las herramientas corporativas que van destinadas a las áreas de recursos humanos sean más interactivas y enganchen mucho más a los usuarios. Vale, ¿estáis orientados en algún proceso en concreto, en alguna vertical en concreto o es más generalista? Bueno, pues el buque insignia de la casa son dos herramientas, una más destinada a la formación gamificada y la otra a la evaluación del desempeño, a la performance review dentro de las empresas. Bien. Y más o menos, para que quien nos escuche se haga una idea, las soluciones que vosotros habéis hecho, estos buques insignias, ¿qué volúmenes de usuarios? Es decir, ¿vosotros tenéis aplicaciones que utilizan 10 personas, que es un grupito pequeño o hasta dónde llegáis? Pues un poco dependiendo de la necesidad del cliente, hemos tenido desde 400 usuarios hasta las herramientas más grandes, creo que son 15.000 usuarios. Es decir, el nivel no es pequeñito, no son aplicaciones de gamificación de estar por casa, como quien dice. Genial, genial. Bueno, y además creo que salisteis, ahora estoy recordando que salisteis en Forbes, ¿no? Que os dieron... Sí, este año ha sido la salida en Forbes, tanto yo como mis otros dos socios de la empresa. ¿Salisteis junto a Ibai, puede ser? Salimos, estamos, creo que salimos Ibai, dos personas más, nosotros y Rosalía. O sea, quiero decir... Ostras, es como... Es como... Esas menciones, pero bueno. Apoyando a jóvenes emprendedores, que no se diga, que no todo es entretenimiento y youtubers, oye, que hay curro más allá. Oye, pues va, venga, cuéntanos, ¿cómo nos descubriste? ¿Cómo nos descubriste a nosotros por primera vez? ¿Y qué despertó el interés por hablar con nosotros? Bueno, pues más bien nos descubristeis vosotros a nosotros. Recuerdo ese mensajito de Rouget por LinkedIn y además yo recuerdo que me impactó lo directo que fue de mira María, ¿sois este tipo de empresa y tenéis esta necesidad? Y fue como, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué me has leído la mente? Entonces, en ese sentido, nos llamó mucho la atención eso, el cómo teníais súper identificado la necesidad que podían tener empresas de nuestro estilo. Y otra cosa que también nos llamó mucho la atención es que haciendo comparativas con otras empresas, porque, bueno, nosotros con las ventas, bueno, si no, no hubiésemos acudido a vosotros, pero las ventas pues eran nuestra pata más floja. Habíamos contactado con otras empresas que lo único que nos habían dicho es sí, pues te hacemos una base de datos, esto es lo que te cobramos por ley, tal y cual. Y me acuerdo esa reunión de cinco minutos con Rouget de contarle todo a nuestra movilidad y decir, vale María, esa no es la estrategia, en plan, eso no lo podéis hacer. Y si os han dicho lo contrario, es que no va a funcionar. Y fue como, guau, ¿sabes? Alguien que me habla honestamente, eso fue, creo que fue lo que más nos llamó la atención. Es un punto, nosotros cada vez creo que más sabemos lo que no tenemos que hacer y sabemos lo que no tenemos que vender. Y es como una antiventa, ¿no? Que además, bueno, ahora nos cuentas que es el proceso que tú también has pasado de decir, oye, mira, no, no, es que yo no te vendo cualquier cosa a cualquier precio, aunque tú me digas que es lo que quieres, porque si no te voy a solucionar el problema, hostia, luego son marrones, ¿eh? Luego creo que todos los hemos vivido, vender a cualquier costa y se van acumulando. Cuéntame, María, ¿por qué decidiste empezar y tomar esa decisión de, ostras, si te están vendiendo otras agencias, te están diciendo, sí, mira, yo tengo la estrategia infalible, te cobro X al mes, no te preocupes de nada, que esto va a funcionar, ¿por qué al final decidiste con nosotros? Para nosotros creo que fue un poco el golpe de gracia también fue ver testimonios de otras empresas que tenían mismo tamaño que nosotros o mismas necesidades y leer sus testimonios, ver que estábamos en el mismo punto que ellas cuando empezaron con vosotros y ver los resultados que habían obtenido. O sea, para nosotros el que hubiera empresas detrás respaldando vuestro servicio fue la clave y, vamos, y me enorgullece formar ahora parte de esos testimonios. Formar parte y dar este pequeñito caso de estudio, qué bien, qué bien. Y, vale, pues entrando más en materia, ¿cuál, desde tu punto de vista, cuál es el principal beneficio que has recibido de, iba a decir de nuestro servicio, pero más bien del acompañamiento que hemos tenido con Prisma? Pues yo siempre cuento que nosotros somos muy buenos en lo nuestro. Nosotros somos tres socios, todos con una parte tecnológica muy fuerte, pues tenemos un CTO, tenemos un CMO que además también se encarga de la parte del diseño y yo que he sido la gestora de producto y la gestora de clientes. O sea, sabíamos que éramos buenos en lo nuestro, pero ninguno de los tres tenía ni background comercial y llevábamos un poco las ventas pues como buenamente sabíamos. Entonces, pues teníamos, primero creo que teníamos muchos complejos de salir a vender porque ninguno había estudiado económicas y era como, madre mía, no tenemos ni idea de cómo hacer eso. Teníamos muchas manías de, ay, no queremos molestar, no vaya a ser que... Entonces yo creo que con todo vuestro acompañamiento de primeras, yo creo que ha sido un cambio de mentalidad es decir, mira, tenéis una empresa y hay que salir a vender, no estáis molestando, ofrecéis un servicio que está bien, que cubre una necesidad, solo tenéis que encontrar a los necesitados, ¿no? A las personas que tienen esa necesidad y sobre todo que el sistema que nos enseñáis, para mí la clave es que es escalable. O sea, ahora nosotros somos tres, pero yo ya sé que si, cuando adoptemos a una persona en el área comercial, tiene un sistema que seguir. Y yo creo que para nosotros también es súper importante, ¿no? Porque en algún momento esa parte la queremos delegar. Nosotros tenemos que seguir haciendo producto que es lo nuestro, pero ya hay un sistema que un equipo de ventas puede coger y escalar, ¿sabes? Y si con una persona de ventas hemos tenido estos resultados, con cinco vamos a tener esto. O sea, siempre va a multiplicar. Sí, aquí a veces soy pesado al principio, que las matemáticas no engañan, las matemáticas básicas. Es decir, primero consigamos resultados, los iniciales, y luego no hay que complicarlo. Menos es más, entonces estrategias muy sencillitas que además vosotros le habéis metido mucha caña y puede haber mucho sistema, puede haber mucha historia detrás, pero si vosotros no hubieseis metido caña, no hubieseis tomado acción y os hubieseis plantado, que es lo que dices, y yo creo que la actitud con vosotros ha sido un cambio, porque entrasteis como, bueno, vamos a ver qué. Súper angelosos. Y ahora después nos cuentas, pero luego fue, pero ¿cómo habéis hecho esto en una semana y media? Fue como un cambio de chip increíble, de cambio de actitud y que os dais cuenta que estamos en los negocios es comprar y vender, los negocios tienen proveedores per se, o sea, no hay negocio que no tenga proveedor, ¿no? Entonces es como, oye, si yo soy buen proveedor y además con lo que vosotros ofrecís, que además de ser chulo, que mola, ¿no? Este Candy Crush que me habéis enseñado, gamificado y demás, que dais una solución muy buena antes de quitarse esos miedos de, oye, que voy a salir, que yo tengo esto y tú tienes mil empleados que no están siendo eficientes y yo puedo, ¿no? Es un poquito la... la historia. Cuéntame, ¿cómo gestionabais el proceso de ventas antes de contratarnos? ¿Cómo era este... Bueno, esto, ¿no? Que me has contado de, bueno, íbamos haciendo, íbamos tirando. Sí, totalmente, pues al salto de la mata, ¿no? Al salto de la mata. No te voy a engañar. Nosotros, pues sí, ¿no? Nuestro socio Jaime, por ejemplo, sí que habíamos creado una estrategia de marketing, tenemos bastante contenido en la red, que eso nos atraía de manera orgánica a algunos leads, pero yo creo que no, o sea, que no hemos sabido sacarle todo el potencial a eso, nunca, tampoco avicinamos puerta fría por lo que contábamos antes, ay, no, no vaya a ser que molestemos a la gente, no que vengan ellos a nosotros. Entonces, yo creo que por el camino hemos perdido muchas oportunidades de venta, pues, o bien porque, o mucho tiempo, porque también han llegado muchos curiosos, ¿no? La gamificación es una industria que ahora está más asentada, pero cuando empezamos hace seis años no se sabía muy bien qué era, ¿no? Y entonces había mucho curioso que quería ver y se ha invertido mucho tiempo atendiendo a curiosos y que echaba oportunidades de negocio que podían haber salido adelante por no tener las herramientas no llegaron a buen puerto. Entonces, ¿cuisteis ahí? Además, creo que lo comentamos, ¿no? Que por vuestro nivel de negocio, ¿no? Muchas propuestas eran personalizadas. Entonces, era como mucho esfuerzo y energía, oye, sin saber, sin tener mucha información o no cualificar, dedicarle tanto tiempo para que luego, bueno, desaparezcan, que eso creo que lo sufrimos todos en mayor o menor medida, que presentas presupuestos y la gente desaparece, ¿no? Hostia, ¿qué medidas, qué armas tenemos? Yo creo que ahí también disteis un pasito, un pasito interesante en el tema de... Yo creo que fue un poco un puñetazo en la mesa de decir, mira, no, si quieres que te mire esta integración, pues vale, ¿sabes? Pues págame el servicio de consultoría de integración. Si quieres que te mire cómo está tu área de recursos humanos, sabes que eso, es verdad que era tiempo que antes invertía, incluso sin tener los datos, que es lo que tú estás diciendo. Pues es que a lo mejor, si no tienes los datos, es que a lo mejor no es el momento de contratar mis servicios. Al final, vosotros tenéis un valor y tenéis que haceros valorar y si hacéis tiempo de asesoría y consultoría por lo que vosotros sabéis, yo siempre lo digo, seguro que hay otro player, otra persona en el mercado que está cobrando solo por eso, por lo que vosotros, por lo que otras empresas... Y yo lo he vivido esto también en otros emprendimientos que he tenido, que regalar, 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 al final, eso, ¿no? Plantas, te plantas, golpe en la mesa y decís, no, mira, está aquí, porque si no es mucho mareo y otros están llevando oportunidades. Dentro de esta parte, ¿qué es lo que más intentabas o cuáles eran esas frustraciones que tú sentías a la hora de ese acercamiento que tenías? Pues mira, justo esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Yo pensaba, jolín, tenemos un producto súper bueno porque tenemos, o sea, cuando os conocimos, nosotros y yo teníamos un par de clientes, estábamos facturando y ya llevábamos un rodaje, ¿no? Como los clientes están contentos, ya no solo el cliente final, el usuario final, es una herramienta que usan los empleados, es una herramienta con la que las empresas están contentas, ¿por qué, ¿sabes? ¿por qué no estoy vendiendo más? ¿no? ¿Por qué si no estoy, si no estoy vendiendo humo, si es una herramienta que funciona, es una herramienta que da el servicio, que cursa necesidad, ¿por qué no estoy llegando a mi mercado? Yo creo que esa ha sido la, porque además era una incógnita, era como, ya no sabíamos qué más hacer y yo creo que el haber trabajado estos meses con vosotros y dar con el encaje entre el mensaje y el mercado, creo que es que ha sido el click que teníamos que hacer. Vale, vale, vale. Cuéntame, ¿cómo te sentirías si dentro de este proceso ya no estuviese este acompañamiento, si tuvieseis que escalar el equipo y demás, ¿cómo te sentirías sin nuestro servicio? A ver, yo creo que vuestro servicio también es, pues como, cuando aprendes a ir en bicicleta y poco a poco te van a quitar los ruedines, o sea, no es algo, y yo creo que eso es algo que desde el principio vosotros también dejáis claro, yo quiero que voléis solos. Entonces, yo creo que ahora todavía estamos en un punto en el que este servicio de soporte, mantenimiento, la actualización que hacéis de los contenidos todavía nos está sirviendo, pero sé que en algún momento vamos a estar preparados para volar solos porque vamos a tener todas las herramientas para poder escalar el sistema de ventas, seguro, al 100%. Qué bien. Oye, y va, nos metemos un poquito en materia dentro de lo que es nuestra metodología, nuestros métodos, nuestras estrategias, ¿qué te parece de forma general lo que nosotros planteamos? Porque, bueno, va bastante en contra de mucho mensaje de gurú de marketing, va mucho en contra porque somos muy, muy pragmáticos. ¿Qué te parece y en qué área tú consideras que te has llevado mayor valor? Mira, para mí, una cosa que ha tenido mucho, mucho valor es que creo que es un sistema de ventas para gente que no es comercial. Entonces, es súper sencillo de entender, son unas propuestas con las que una persona que no es comercial puede estar, ¿no? Puede estar a gusto y decir, oye, lo entiendo, me parece razonable, me cambia ese chip, ¿no? De lo que estábamos hablando antes. Pero, sobre todo, también te pone esa mentalidad de ventas que para mí ha sido indispensable. En nuestro caso en concreto, nosotros, la decisión de compra siempre pasa por dos estadios. normalmente nos suele contactar el responsable del área de talento que busca la función pero quien paga es dirección, ¿no? Y todos estos años, sí, pues, el departamento de recursos humanos de talento sí que entiende, ah, vale, esto me va a servir para esto, ¿no? Las funciones las tiene claras que le van a solventar la necesidad, pero al final, dirección, ¿qué quiere saber? Dirección quiere saber, oye, ¿voy a ahorrar más o voy a facturar más? Yo creo que nuestro discurso a veces se quedaba un poco poco, no sabíamos hablar ese idioma que habla dirección y yo creo que el ayudarnos a encontrar ese mensaje, ese encaje entre el mensaje y el producto no solo ha sido de encontrar una necesidad y agitar ese avíspero de, ah, te duele, ¿no? Te toco aquí, 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 te duele, sino que llevarle un punto más allá y decir, ah, no, yo es que quiero hacer una formación más chula que parece como la necesidad a priori, pero si te raspo es, no, es que realmente tenemos mucha rotación, ah, es que eso es pasta, no es que hay error humano, ah, es que eso es pasta, ¿no? El saber ese, yo con vosotros hemos sabido cerrar el gap que existía entre el vender, o sea, vender un producto funcionalmente y vender un producto desde el punto de vista del retorno de la inversión. Para mí, eso ha sido lo que, en nuestro caso, el gap más grande que teníamos y el que más hemos podido solventar. Qué bien, qué bien, bueno, cambia totalmente, Cuando hablas el mismo idioma, al final, puede ser que un usuario, este mando intermedio tuyo, hable un idioma, pero es que luego, a veces, que esto lo hemos hablado, ¿no? Oye, ¿qué le das a este mando intermedio para que hable con dirección que quizá ni hablan el mismo idioma internamente, ¿no? O sea, hay que preparar esta comunicación para que al final salgan los resultados. Y sobre todo, yo creo que también es diferenciación como proveedor porque, ¿te acuerdas que lo comentamos en una de las sesiones cuando hicimos uno de estos ejercicios que cerramos la reunión diciendo, bueno, y el resto de proveedores que estás viendo, pues te habrán hecho la misma reflexión y el cliente te dice, no, es que solo he tenido esta conversación contigo, ya está, es que ahí hay esa bomba de llegar a dirección tal cosa. Esa la preparamos, la preparamos bien porque marca la diferencia en el proceso de venta, ¿no? Porque muchas veces y aquí nos pasa, ¿no? Quien hemos estado en productos, vosotros que venís de producto o cualquier emprendedor porque también le pasa se enamora del producto y entonces quiere vender las características, ¿no? Y hay una analogía que me gusta mucho y dices, ya, pero es que tú no puedes vender lo buena que está una galleta porque la galleta la pruebas después de haberla comprado. Cuando vas al súper es la caja lo que compras. Es lo que pone en la caja, ¿no? Y me acuerdo además, es verdad que nos lo comentaste de, hostia mía, es que he ido a la reunión, le he hecho esta pregunta, le he enseñado lo que hemos preparado y fue un, bueno, me he cargado al resto de la competencia directamente porque marca. Va, vamos a hablar de resultados que la gente al final es lo que quiere. Entonces, cuéntame a nivel de resultados que habéis conseguido trabajando con nosotros y cómo describirías esta transformación que habéis experimentado trabajando en Linkedin que es con lo que nosotros trabajamos a día de hoy. Sí, bueno, pues pasando de que nosotros Linkedin era una herramienta ahí completamente abandonada que solamente teníamos para publicar de vez en cuando cosas, el mero hecho, nosotros, nuestra herramienta de venta siempre habían sido nuestras webs, pero nos llegaban leads poco cualificados. Entonces, el trabajo que hemos hecho con vosotros de revisar los mensajes de la web, eso ya se ha convertido en que como mínimo un 20 o un 30% de los leads que nos llegan ya están más cualificados y cuando hablo de cualificados es bastante cualificado es decir, sé qué puesto es, sé cuánto presupuesto aproximado tienen, sé cuánta urgencia tienen que al final son las tres, ¿no? Un poco los tres KP clave para poder cualificar un lead. En cuanto a Linkedin que como te decía estaba ahí cogiendo cogiendo polvo, el poder pasar de no hablar con ningún cliente a poder cerrar una semana 30 entrevistas con posibles leads para entrevistarlos, para ver, oye, tienes estas necesidades, has hecho alguna de estas acciones, valídame estas tendencias en el mercado, es que son 30 posibles leads que no todos convertirán porque ni todos tendrán el presupuesto o la urgencia, pero ya solo el conocer el mercado y el decir, oye, pues te quedas aquí bajo mi radar estamos en contacto, jolín, pues ha sido un cambio brutal y bueno, para nosotros también la joya de la corona ha sido, pues oye, pues el poder reunirte con una empresa del IBEX 35 que hay que decirte que nosotros somos emprendedores en sus 30 sentándose con una empresa del IBEX, jolín, que no todo el mundo puede decir eso, ¿no? Sí, como tiene que ser, como tiene que ser. Te digo, yo el día, la semana esa que me viniste y me dijiste oye, venga, métrica, vamos a revisar cómo va y demás y me comentaste y si eso, oye, mía, no, que hemos tenido 30 y pico reuniones, hostia, dije, ahora sí que han visto el potencial, que esto es actitud, esto es sentarse y seguramente vuestro cambio de chip, ¿no? De decir, hostia, es que convierto desconocidos en una primera reunión donde hablo de la temática con los dolores que yo soluciono y eso da las oportunidades que es lo que tú has dicho, no significa que vayan con el dinero a tirártelo a la cara porque quien venda eso obviamente está dejándose muchas partes por el camino pero es de pasar a cero a tener 30 reuniones con potenciales clientes, tenerlos en el radar y más vuestro tipo de venta, ¿no? Que hay que conocer un poquito ambas partes se tienen que conocer y yo ahí me alegré muchísimo. La verdad que lo comenté con el equipo interno y dije, joder, vale, ahora sí que de esto y la fiesta del IBEX 35 pues obviamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vale, pues mira, después de los resultados, ¿qué tipo de personas crees que se podrían beneficiar más de nuestro servicio? Ya lo has comentado, ¿no? Un poquito al principio de está muy orientado a no tienes que ser comercial, no tienes que ser una persona extrovertida porque yo creo que al final vendedores naturales hay muy pocos, es decir, habrá uno entre 10.000 y el resto hay que aprenderlo, o sea, el resto aprendemos, somos normales y simplemente necesitamos que nos quiten a veces muchas cosas. ¿A qué tipo de personas le beneficiaría más nuestro acompañamiento? Sí, yo creo que justo eso, ¿no? A lo mejor, obviamente si tienes un equipo comercial también se pueden beneficiar de vuestro servicio, pero sí que creo como nosotros que íbamos a caer un poco en la trampa de, oye, yo esto lo externalizo y que me lo lleven otros porque me quiero desentender de esto porque no se me da bien, si no hubiésemos cambiado el chip o no hubiésemos encontrado el encaje entre el mensaje y el producto, eso habría sido dinero que probablemente hubiésemos tirado a la basura porque no hubiesen salido las oportunidades que nos han salido ahora. Para nosotros, yo creo que también el punto en el que estábamos también era muy bueno porque sí que habíamos tenido cierto rodaje, o sea, sí que había habido un encaje de producto-mercado, yo tengo un producto que cubre esta necesidad, hay un mercado aquí, tengo clientes que me pagan por esto, pero mi empresa como que no, las ventas no acaban de despegar, ¿no? y lo que quiero ya es que este mensaje llegue a todo el mundo. Entonces, yo creo que ese también es muy buen punto, o sea, que no te esperes a tener un súper equipo comercial para acudir a vosotros porque creo que ayudáis mucho en esa fase previa, tanto de ayudar a construir un equipo de ventas como a encontrar, oye, este realmente es el mensaje, porque sí, yo tenía clientes, pero a lo mejor no estaba, el mensaje no era tan agitador como para que vinieran otros clientes con otra urgencia, ¿no? O sea, comunicación. yo el punto en el que estábamos yo creo que también es muy buen punto y fíjate que los, o sea, quiero decir, los tres socios somos perfil más tecnológico imposible. Vale, vale, bien, bien, bien. Oye, ¿y habría posibilidades de que nos puedas recomendar a otros emprendedores, empresarios o profesionales? Totalmente, o sea, ya, bueno, creo que en este testimonio se va a ver que estamos súper contentos con el servicio por todo lo que hemos hablado antes, el cambio de mentalidad, el entender las ventas, no sé, que alguien te, eso, te explique un sistema o te dé un sistema de ventas entendible y con una metodología detrás que lo respalda, sí que para nosotros ha sido súper importante que haya una persona del equipo destinada a hacer esto, porque al final a las ventas también le tienes que invertir tiempo de reunirte, de ver necesidades y demás, entonces, para nosotros, Pedro, que fue esa persona, el que ha estado más vinculado con todo este proceso que ha hecho las entrevistas, fue clave, porque al final los cofundadores pues teníamos que ir sacando también en el trabajo, el trabajo actual, operativo, entonces, sí que las empresas que decidan meterse a aprender vuestra metodología, sí que creo que tienen que ir mentalizadas de vale, nos tenemos que tomar esto en serio, porque a la vista está que si te lo tomas en serio los resultados vienen solos. Exactamente, justo es eso, nosotros cada vez lo dejamos más claro de oye, las ventas es una actividad más dentro de la empresa como la operativa, como la financiera y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y vienen los resultados y más, con métodos probados pues todavía puedes acelerar todavía más. Genial, María, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Pues nada, que muchas gracias a todos vosotros, a todo el equipo de Inicia porque habéis estado ahí al pie del cañón resolviendo todas nuestras dudas, actualizando los contenidos cuando han hecho falta y que vamos, que si alguien tiene dudas que nos puede contactar, puede contactar también y le contaremos en primera persona. Cuidado, cuidado con esto que luego por LinkedIn con la gente que nosotros contactamos te van a bombardear. Oye, pues nada, un gustazo María, como siempre, lo dejamos aquí, yo no te robo más tiempo y listo, nos despedimos aquí. De nada, Juanta, muchas gracias. Chao, chao.